Te quería preguntar, en primer lugar, vosotros junto a casi todo el resto de los socios del Partido Socialista incluidos Omar, provocasteis hace unos días que Pedro Sánchez del Partido Socialista tuviera que retirar la ley del suelo antes de que se votara aquí en el Congreso ¿Por qué iba a caer? ¿Implica ese símbolo que el gobierno tiene ahora mismo una mayoría que lo sustente o está en peligrosa mayoría? Bueno, yo creo que la caída de la ley del suelo es un síntoma de una dinámica que se viene instalando desde hace ya varios meses en la que creo que ha quedado claro que el gobierno no gobierna Tenemos un gobierno en minoría que no consigue armar la mayoría suficiente para sacar adelante ni una sola medida, prácticamente ninguna ley, la ley de amnistía este jueves en todo un año, prácticamente todo un año desde que se votó el 23 de julio Mi opinión es que en el momento en el que se le quitó el motor Podemos al gobierno de coalición el Partido Socialista manda y ahora mismo ya solo manda Sánchez en este gobierno pero eso ha hecho que se desconecte, que el gobierno se desconecte de aquello que yo creo que aportaba Podemos a este gobierno que es la capacidad de transformación, el señalar los problemas que la gente en la calle identifica con muchísima claridad como el precio de los alimentos, como la crisis de la vivienda y tenemos un Partido Socialista enormemente conservador que no quiere hacer nada de lo que hay que hacer para que nuestro país avance y se transforme pienso en el poder judicial, pienso en el poder mediático, pienso en los avances sociales que la gente está esperando y no llegan y eso tiene mucho que ver desde mi punto de vista con que cuando tú le quitas el motor a un coche el motor no anda y antes con Podemos en el gobierno las cosas pasaban y ahora ya no pasan es verdad que el Partido Socialista está enormemente cómodo vemos a un Partido Socialista que manda y que impone todas sus decisiones pero creo que también la lectura de esta década es que es bueno que pasen cosas en España aunque el bipartidismo no quiera y aunque el Partido Socialista no quiera pienso por ejemplo que si nos hubiéramos plegado a lo que quería el PSOE no tendríamos tope al gas, no tendríamos ley de vivienda que regule los precios del alquiler y no tendríamos toda la nueva generación de derechos feministas ¿Con esa falta de avances que denunciáis y con las rupturas que son relativamente frecuentes de la mayoría del gobierno creéis que la legislatura puede durar cuatro años? Yo soy muy escéptica con las posibilidades que tiene esta legislatura porque lo que se perdió el 23 de julio creo que fue algo más de lo que se quiso contar en ese momento y creo que el echar a Podemos del gobierno fue un error porque Podemos no solo fijaba el rumbo no solo señalaba cuáles eran las transformaciones y conseguía llevarlas adelante sino que también hacíamos, creo humildemente, una tarea muy invisible pero muy importante de amalgamar la mayoría plurinacional y progresista que permitió todos los avances en la pasada legislatura Yo tengo un poco la sensación de que después de esos cinco días de reflexión del presidente del gobierno el no ofrecer ninguna solución, el señalar, y yo creo que además el presidente lo hace con acierto o sea, él señala con total claridad cuáles son los problemas estructurales que tiene nuestra democracia para no ser una democracia plena que tenemos medios de comunicación que mienten abiertamente y extienden bulos y nadie hace nada contra eso que tenemos un poder judicial atrincherado y sin renovar desde hace cinco años de manera completamente antidemocrática tú no puedes señalar y hacer un diagnóstico correcto y no ofrecer ninguna solución da la sensación de que Pedro Sánchez ha tirado la toalla y eso yo creo que es la peor señal de una legislatura que no avance es que no consigue arrancar ¿Cuáles son las prioridades que tendría que abordarse precisamente después de esos cinco días después de ese diagnóstico y de una situación que se pintó como muy negra? porque es verdad que el recuerdo del presidente del estado de la democracia es muy negro Efectivamente Mira, nosotras en Podemos hemos tomado una decisión y es que con mucha humildad porque soy muy consciente de las fuerzas que tiene en este momento Podemos con mucha humildad pero también con muchísima convicción porque sabemos que lo mejor que ha pasado en este país nunca ha salido de arriba o sea, nunca ha salido de las instituciones del gobierno siempre ha salido de abajo el 15M, el 8M, las mareas de pensionistas todos los avances que hemos conseguido en esta legislatura ha sido porque Podemos ha empujado desde las instituciones cosas que venían desde abajo Precisamente con esa convicción Podemos asume en este momento las tareas de transformación en primera persona sabiendo que el PSOE ha tirado la toalla nosotras hemos presentado aquí en el Congreso y vamos a acumular todo el poder institucional y el poder político que podamos para llevarlas adelante pero nosotras ya en este momento hemos presentado una batería de iniciativas para afrontar esos problemas que el PSOE no quiere afrontar En primer lugar, una ley de lucha contra la desinformación Pensamos que no es decente que en este país haya periodistas que en general no son periodistas sino que son los dueños de medios de comunicación o directores de programas gente con mucho dinero que se permite mentir abiertamente sobre formaciones políticas pero también pienso por ejemplo en los SIS de Zaragoza o sea sobre la sociedad civil organizada y que no tiene ningún tipo de reproche que no tiene la obligación que es lo que recoge nuestra ley de reparar con los mismos caracteres con los mismos minutos con las mismas portadas que se usaron para desprestigiar por ejemplo pienso en Victoria Rosel una superviviente del Laufer que las mismas portadas que le dedicaron en aquella campaña del año 2015 o 2016 sean utilizadas para reparar ese daño esto ha levantado alguna el derecho ya existe el derecho a la reparación a la reparación sí pero no es equivalente o sea lo que yo creo que la novedad que incorpora esta ley es que tiene que ser equivalente porque lo que hemos vivido en Podemos en estos 10 años es que se desprestigia cuando sale la noticia durante horas y horas de tertulias y horas y horas de telediario y después la rectificación ocupa esto en la quinta página de un digital entonces yo creo que esa medida es muy importante y luego una que ha implicado que el Partido Popular esté todavía esta semana muy enfadado que es que los grandes directores o los grandes presentadores y grandes directores de programas de televisión gente que influye directamente con su opinión en la opinión de millones de personas y por tanto en ocasiones manda más que el presidente del gobierno tengan la obligación de exponer a la opinión pública sus declaraciones de bienes porque si Ana Rosa Quintana tiene 44 pisos turísticos eso influye en la opinión que emite sobre la ley de vivienda que aprobamos con sangre, sudor y lágrimas y eso la gente lo tiene que saber tiene derecho a saberlo porque eso influye directamente en el mensaje que escuchan millones de personas en España entonces y termino ya perdona no me quiero alargar pero esa ley de medios yo creo que es una urgencia democrática y que incluso gente que no nos vota y que nunca nos va a votar sabe que tenemos un problema con los medios de comunicación en España y con la expansión de bulos y de fake news y después creo que hay un problema muy serio con el poder judicial el poder judicial yo sé que es el gran desconocido de los poderes del estado para el gran público pero en este momento el consejo general del poder judicial que es el gobierno de los jueces lleva más de 5 años sin renovarse incumpliendo la constitución eso es el equivalente a que el gobierno de España llevará 5 años en funciones sin convocar elecciones generales eso es un escándalo internacional es un escándalo democrático y sin embargo no ocupa portadas ¿por qué? porque esa no renovación sirve a los intereses de las élites económicas y del partido popular sirve a la derecha política para cumplir sus objetivos porque el partido popular sabe muy bien que por ejemplo el principal eje de oposición a esta mayoría que es la ley de amnistía ellos no lo pueden hacer efectivo en el parlamento porque no tienen mayoría porque aunque no les guste perdieron las elecciones pero si lo pueden hacer efectivo como les pasó con la ley solo si es si a través de los sectores reaccionarios del poder judicial necesitamos valentía para transformar ese poder judicial y por eso es tan peligroso lo que está haciendo el partido socialista porque permitir al PP que no renueve el consejo general del poder judicial durante 5 años entiendo yo que hay un bien superior que es que se cumpla la constitución permitir eso es ponerle una alfombra roja a la derecha es decirle aunque tú no gobiernes aunque tú no ganes las elecciones sigues mandando igual en España y eso no lo podemos permitir pero es que no no es que no lo pueda permitir Pedro Sánchez por él mismo o es lo que le decía el otro día en la comparecencia no es que usted presidente no pueda darle una entrevista a García Ferreras después de emitir bueno de que se sepa que emitió bulos y persiguió a su mujer y a usted es que el problema es que la gente tiene la sensación de que hay poderes en España que mandan más que el presidente del gobierno y nadie hace nada para evitarlo por eso a mí me preocupa esta sensación de que Pedro Sánchez ha tirado la toalla porque la gente necesita representantes públicos y por eso yo le digo a la gente que aunque tengamos cuatro diputados aunque tengamos ahora mismo unas fuerzas limitadas Podemos no renuncia Podemos asume en primera persona las tareas de transformación y vamos a seguir empujando eso hasta que tengamos la fuerza suficiente de nuevo para que sea real Vamos a me has abierto un montón de temas me voy preguntando por todos porque me parecen muy interesantes y en fin da para mucho nos da para toda la entrevista te voy a preguntar primero por lo que pasó ayer con Zelensky y vuestra negativa a ir a esa reunión con los parlamentarios en rechazo al pío de armamento ¿cómo se aborda una solución diplomática que es por lo que vosotros abogáis a la guerra si el estado ucraniano digamos cae ante la invasión rusa que es lo que ocurriría si se retirase la vida militar bueno yo creo que aquí hay que contarle a la gente también porque ya sabes que una de las primeras cosas que se acaba con las guerras es la verdad creo que es muy importante contarle a la gente que en la primavera del año 2022 el acuerdo de paz estuvo muy cerca muy cerca había mimbres suficientes un acuerdo que aceptaban tanto Rusia como Ucrania para firmar la paz o por lo menos conseguir un alto al fuego y empezar una mesa de negociación y fueron los Estados Unidos y el Reino Unido quienes boicotearon ese acuerdo de paz lo digo porque me parece que a veces se cuenta desde una posición en la que se trata de contar que nosotros no queremos ayudar a Ucrania que no responde a la verdad porque si ese acuerdo de paz que era lo que nosotras estábamos proponiendo se hubiera firmado en la primavera del año 2022 insisto lo boicotearon el Reino Unido y Estados Unidos no hubiéramos tenido todo el sufrimiento acumulado de ucranianos y ucranianos del pueblo ucraniano y también de muchos soldados y el pueblo ruso que no es Putin insisto en estos dos años por tanto yo creo que en este momento la Unión Europea y España tiene un problema y es que hemos contribuido a la escalada bélica en este momento esa ayuda militar es prácticamente respiración asistida para Ucrania es reconocer lo que venimos diciendo dos años que no basta con esa ayuda militar y ya lo está diciendo Macron si queremos ganar esa guerra lo que hay que hacer es un enfrentamiento entre potencias nucleares y sin embargo a eso nadie está dispuesto está dispuesto mandar prácticamente en términos de economía de guerra calderilla a Ucrania pero nadie está dispuesto a un enfrentamiento entre potencias nucleares que le declarase la guerra a Rusia y le ganara la guerra yo creo que eso que es un escenario que no es deseable y que nadie quiere tiene una alternativa que es dedicar algún esfuerzo algún esfuerzo económico algún esfuerzo diplomático a la paz y eso es lo que yo critico que en este tiempo no se ha destinado ni un solo esfuerzo económico ni un solo esfuerzo diplomático a construir la paz porque quien se ha reforzado a lo largo de estos dos años es por un lado Estados Unidos que ha hecho el agosto todo su complejo armamentístico industrial que ha hecho beneficios más que mil millonarios y por otro lado Putin o sea que se ha reforzado y que ahora mismo está más cerca de ganar la guerra que hace dos años entonces creo que es un momento en el que toca parar el balón y pensar y reflexionar y que Europa reflexione sobre qué papel quiere jugar y cómo que es lo que yo insisto cómo podemos ayudar a los ucranianos y a las ucranianas de verdad no utilizándoles sino ayudándoles me hablabas de ahora mismo lo que me decías es el armamento el material que se está enviando mantiene viva Ucrania con respiración asistida si se le requiere esa respiración asistida creo que coincidimos por lo que me decías en que el estado ucraniano cae cómo se fuerza a Rusia a sentarse en una mesa de negociación hoy por hoy si la alternativa es retirando la ayuda armamentística que puedan tomar todo el país qué incentivo tiene Rusia para sentarse en una mesa de negociación yo creo que aquí hay dos cuestiones la primera que en estos dos años no se ha respetado la voluntad mayoritaria de los pueblos europeos y particularmente del pueblo español que es un pueblo que ha levantado siempre la bandera del no a la guerra y que ha dicho en todas las encuestas de opinión que se han emitido que no queremos un aumento del gasto militar porque el envío de armas solo contribuye a la escalada bélica y contribuye a una dinámica de guerra entonces creo que ese elemento no es menor o sea que un gobierno tiene que gobernar de acuerdo a la voluntad de su pueblo y creo además que Europa ha pagado también las consecuencias de la guerra de Ucrania a un menor nivel pero a un nivel que ha impactado de manera directa en la vida de millones de personas con el precio de los alimentos que han subido un 23% con la subida de las hipotecas que se han desbocado completamente las de tipo variable o sea que los europeos y las europeas están pagando muy caro que no haya una política seria de paz y yo quiero recordar que la paz siempre se hace con el enemigo nunca se hace con los socios se hace siempre con el enemigo evidentemente hay que poner encima de la mesa algo que pueda satisfacer las pretensiones de Ucrania y pueda satisfacer algunas de las pretensiones de Rusia para poder alcanzar un acuerdo diplomático si tú no dedicas ningún esfuerzo ningún esfuerzo a la paz a que esa mesa de negociación sea posible no va a ocurrir evidentemente y es lo que lleva haciendo Europa durante todo este tiempo de hecho recordarás aquellas declaraciones de Josep Borrell diciendo que las guerras se ganan en el campo de batalla el jefe de la diplomacia europea del partido socialista es decir que han renunciado de hecho yo recuerdo cuando preparamos nuestras intervenciones en aquella primavera del 2022 que las personas que estaban diciendo exactamente lo mismo que decía Podemos eran altos cargos militares muchos de ellos europeos que decían no se puede ganar esta guerra o vas a una guerra a un enfrentamiento entre potencias nucleares o van soldados españoles soldados franceses soldados alemanes al campo de batalla y ganamos esa guerra por la vía militar o la alternativa es una mesa de negociación hay que negociar y hay que dar garantías de seguridad a una región enormemente delicada que bueno pues lleva mucho tiempo esta es una de las mentiras también que se ha contado que esto empezó hace dos años es un conflicto que se viene gestando desde hace mucho tiempo al menos desde 2014 calentándose la región precisamente por el expansionismo de la OTAN si para algo ha servido este conflicto también es para revivir una OTAN que estaba según el propio Macron en muerte cerebral hace tres años ¿quién es hoy por hoy entonces culpable de que se siga manteniendo la guerra de la OTAN? o sea yo creo que en este momento lo que los ciudadanos y las ciudadanas nos reivindican es que aportemos soluciones que aportemos algún tipo de medida que pueda contribuir no tanto a buscar culpables sino a buscar soluciones para mi gusto el objetivo y creo que lo que mejor permitiría cubrir los objetivos del pueblo ucraniano del pueblo ruso de los pueblos europeos porque al final ¿qué hemos aprendido en estos dos años? que las guerras siempre las pagan los de abajo ¿quién ha muerto en el campo de batalla? ¿quién está pagando con su vida y con su desplazamiento masivo? es el pueblo ucraniano y sin embargo hay poderosos y poderes económicos muy fuertes que se están enriqueciendo mucho con esta guerra creo que apostar a la paz y apostar a la diplomacia es importante en este momento te quería preguntar también por Palestina el PSOE ha comenzado a hablar por primera vez de genocidio por parte de Israel ya lo dijo Margarita Robles el otro día de Alvarez también ha hablado de genocidio ¿consideráis que es un avance al menos aunque habéis sido muy críticos con el reconocimiento de Palestina llega tarde ¿consideráis que se están dando pasos por parte del gobierno en este sentido? a mí me parece muy significativo que el día en el que el gobierno reconoce el estado palestino en medio de una campaña electoral el presidente sea incapaz de pronunciar la palabra genocidio y también me parece que la propia propaganda electoral del partido socialista que habla de conflicto entre Israel y Palestina evidencia que el partido socialista está intentando más que pararle los pies a Netanyahu que es el objetivo que tenemos todos y todas está buscando votos creo que es muy evidente ¿con este reconocimiento? yo creo que ellos lo que están buscando es hacer electoralismo cuando estamos hablando de una cuestión muy seria y que si realmente hubieran querido pararle los pies a Netanyahu y hacer digamos tomar medidas concretas que contribuyeran a incrementar la presión política sobre el Estado de Israel habrían cortado relaciones diplomáticas exactamente igual que hicieron en apenas 12 horas con Argentina a consecuencia de unos insultos es verdad repugnantes pero insultos que Milley virtió sobre la mujer del presidente y después habríamos dejado de comprar y de vender armas a Israel yo creo que es enormemente hipócrita reconocer el Estado de Palestina esperar el reconocimiento internacional por eso y sin embargo seguir comprando y vendiéndole armas a un Estado genocida que está usando o sea que es dinero de cada uno de los españoles y las españolas dinero público nuestro que se está usando para un genocidio que va directamente a financiar un genocidio entonces yo creo que bien eso lo primero no es cierto el gobierno ha mentido en reiteradas ocasiones no aclaran y no nos nos informan de cuántas transferencias de armas hay autorizadas previas al 7 de octubre y que se siguen aplicando a pesar de que han dicho que no van a venderle armas a Israel y después la compra si te fijas las declaraciones del gobierno y de los miembros del gobierno obvian expresamente hablar sobre la compra de armas no hablan de la compra de armas que continúa y que en el año 2023 fue por valor de 300 millones de euros es decir 300 millones de euros de los españoles y las españolas para financiar un genocidio y por último y también es un elemento central creo que toda esta polémica en torno al barco Gorkum que recordarás evidenció una cosa que creo que no hay que ser un experto en rutas marítimas para ser consciente y es que después de los problemas de tránsito en el mar rojo la única ruta alternativa para transportar munición y armamento a Israel pasa por España y que es muy probable que España sea un país de tránsito habitual de esa munición como nos han trasladado expertos en la materia a nivel internacional por tanto creo que el gobierno su inacción que no esté haciendo absolutamente nada para pararle los pies a Netanyahu por vías efectivas como por ejemplo investigar cuántos barcos están pasando por España para transportar armamento evidencia que reconocer el Estado de Palestina es digamos la milésima parte la milésima parte de lo que habría que hacer si realmente quisiéramos contribuir a pararle los pies a Netanyahu ¿Con qué expectativas afrontáis las europeas del 9 de junio? Bueno estas son las elecciones muy importantes para Podemos creo que el hecho de que Irene Montero sea nuestra candidata el próximo 9 de junio evidencia que nos tomamos muy en serio estas elecciones y que lo que nos estamos jugando es todo lo que estábamos hablando antes de de esta pregunta en primer lugar si vamos a poder convertir Europa en una potencia de paz en una potencia que apueste por la diplomacia que apueste por los derechos humanos en serio no de boquilla sino en serio y también hay otro objetivo que yo creo que es muy importante que es que España vuelva a tener una izquierda transformadora que pueda hacerle frente a esta derecha porque con la actitud digamos timorata que está mostrando el partido socialista es imposible frenar a una derecha y a una extrema derecha que están en una actitud golpista directamente golpista antidemocrática que no respeta al parlamento que secuestra al poder judicial por tanto creo que frente a eso hace falta valentía hace falta capacidad de transformación y creo que Irene Montero humildemente es la persona con la experiencia más acreditada para poder volver a poner en pie a una izquierda que sea capaz de transformar y de cambiar las cosas como hemos demostrado en esta década precisamente hablando de la izquierda ¿crees que el espacio de la izquierda a la izquierda del PSOE a medio o largo plazo tiene que volver a entenderse? te lo digo fundamentalmente porque ahora en estas elecciones europeas el sistema electoral no premia el voto útil cada voto prácticamente obtiene representación de cámaras generales no es así ¿crees que se tiene que volver a entender ese espacio? yo creo que primero es importante que clarifiquemos el objetivo que tiene cada proyecto y nosotras tenemos muy claro el objetivo que tiene Podemos que es que en un momento en el que el Partido Socialista está muy cómodo y manda mucho pero eso está significando comprometer de manera decidida las posibilidades de transformación en nuestro país hay que volver a poner en pie un proyecto que transforme un proyecto que no tenga miedo que llame a las cosas por su nombre y que sea capaz como hemos hecho nosotros en estos 10 años de poner encima de la mesa políticas útiles concretas para la gente ese es nuestro proyecto el que quiera digamos sumarse a la valentía a la transformación a la capacidad de cambiar las cosas por supuesto en Podemos siempre tenemos las puertas abiertas a todo el mundo pero creo que primero tenemos que ir a esas elecciones y demostrar lo que nosotras pensamos que es posible que es volver a poner a la izquierda en pie ¿y ¿estáis dispuestos a volver a hablar de la ciudad? ¿de cara al futuro precisamente para porque al final las diferencias programáticas no son tantas es una diferencia más estratégica para volver a ir unidos a unas generales? Yo ahora mismo te puedo hablar de Podemos y te puedo hablar de nuestros objetivos que son que el 9 de junio la izquierda transformadora obtenga el mejor resultado posible para que ese resultado nos permita reconstruir las posibilidades de transformación que en estos dos años se han visto seriamente comprometidas por tanto si conseguimos cumplir ese objetivo pues en ese momento te podré contestar y no haré política ficción a nuevas preguntas pero en este momento yo creo que lo más importante es que la gente ahí fuera que no se resigna o sea que sabe que hemos podido cambiar las cosas y que ahora estamos en un momento difícil pero es que siempre los proyectos políticos siempre pasan por momentos más fáciles y por momentos más difíciles esa gente que cree que si ha sido posible en el pasado va a ser posible el día de mañana necesitamos que nos apoye para poder volver a poner a esa izquierda en pie y el día de mañana reconstruir las posibilidades de transformación y el día de mañana